hola qué tal cómo están muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes esto es un vídeo más de carolina molina aquí la vida sencilla de campo aquí en bucay ecuador yo soy de la costa y aquí estamos miren qué belleza que sol que radiante y resplandor tan profundo tan grande que el día de hoy venimos aquí estamos recostados para empezar la labor en la tarde que es lo que tenemos que hacer vamos a limpiar aquí en este lote de terreno donde ven las plantaciones de maíz pues aquí también hay plantaciones de cacao tenemos que tratar de coronar les hacerle que esté muy bonita muy linda para que así se pueda desarrollar y al final nos den muchísimos frutos o con la bendición de dios así que empecemos este vídeo acá creo que es suficiente introducción para todos ustedes bienvenidos a este canal y a este vídeo del día de hoy saludos y empecemos así que lo que vamos a hacer aquí en esta plantación es donde también tenemos un poco de maíz pero que ya se ha cosechado totalmente las plantaciones pues como podrán ver ya no hay plantaciones de maíz ya no están produciendo lo que tenemos que hacer a esta pequeña planta que está bien pequeña de cacao empezar a limpiarle a coronar le esto significa coronar pues le vamos así limpiando poquito a poquito con mucha paciencia ya que está haciendo mucho sol pero así tenemos que hacerle cosa que la planta pueda sentirse tranquila sana y bonita y por aquí está la lima lo que vamos a utilizar aquí también trae un guante por aquí está nuestro machete está nuestra poma de agua porque hace mucho calor y vamos a empezar cortándolo porque en el futuro pensamos sembrar también unas plantas de papaya aquí así que bueno aquí está que hermoso día que radiante pero que fuerte vamos a darle con todo y bueno como pueden ver aquí hay una planta de cacao entonces aquí alrededor está lleno de montes de montes pequeños siempre tenemos que tener cuidado de meter la mano ahí porque pueden haber avispas pueden haber este algún tipo de insecto una culebra puede haber una araña y nos puede picar muy fuerte por lo tanto tenemos que hacer con un machete nuestro trabajo y hacerlo bien despacio ya que el sol está muy intenso pero tenemos que aprovechar porque si esto es de nosotros y queremos ver frutos en el futuro tenemos que trabajar paso a paso nadie nos está golpeando nadie nos está pegando nadie nos está exigiendo pero nosotros dependemos de esto y tenemos que trabajar y tenemos que hacer producir quédate y mira este vídeo hasta el final y como pueden ver aquí vamos a empezar mochándole a los plantitas de guau otro más más así vamos aquí es donde uno se arrepiente todos los pecados como pueden ver le he botado la gran parte de aquí donde que pueden ver ahí ustedes como está aún me falta la parte de atrás botarla estoy bien cansada más que todo el calor es el que me hace sudar demasiado pero aquí estamos aquí hay que rico viento por dios y exactamente en medio de la chácara vamos a tomarnos un rico hay el agua es vida ¿por qué? porque así es y una cosa también hay diosito santo hay diosito para la para el sol hay diosito para el sol que lindo saludos para todos seguimos aquí desde este bello campo trabajando y dándole duro a la vida dándole duro al trabajo aquí en medio del sol con nuestra pomita de agua arrepintiéndonos de todos nuestros pecados bajo el sol saludos a todos de ese bucay ecuador muy bien señoras y señores gracias porque estuvieron hasta el final de este video pues aún no he podido terminar de terminar todito como pueden ver hay bastante por hacer pero bueno señores al menos ya está casi la mitad entonces mañana tendremos otro día para trabajar pero mientras tanto les envío un saludo bien grande bien fuerte un abrazo comenta comparte suscríbete a este canal saludos desde ecuador una vez más para todos los que ven mis videos aquí en mi canal de youtube carolina molina se despide bajo los ricos vientos de este bello campo pero vientos con un oxígeno a sabor a olor a pureza natural totalmente está filtrado por los hermosos árboles que hay alrededor saludos chao